Pero también vamos a reclamar el territorio insular dentro de nuestra propia tierra dominicana que está ocupada por los haitianos. Aquí hay pueblos donde se habla más creol que español. ¿Tú sabías eso? Eso es normal. Oye, se está normalizando. Lo están normalizando. Nosotros vamos como presidente de la república a prohibir por decreto y por ley que se hable creol en público en República Dominicana. Oye, un aplauso ahí. De verdad que sí. Lo vamos a prohibir. No adulo ni nada, pero esa parte me gustó. Ariel, es que es esto o es nada. Y me he encontrado con ciudadanos haitianos en supermercados. Y van cuatro y cinco. Hay supermercados ahí en la marginal de las Américas que de cada diez gente que va a comprar, nueve son haitianos. Y hablando en creol. Yo me encontré con uno de ellos y le dije, mire, hablen español aquí. Tienen que hablar español cuando hablen en público. Y si no pueden hablar español cuando están en público, pues miren a ver lo que van a hacer. Pero el creol no puede normalizarse en República Dominicana. Como no se puede normalizar el vudú ni el gagá, que están prohibidos por ley, pero con una ley muy difusa, nosotros lo vamos a establecer por decreto y por ley. No se puede practicar gagá ni vudú en República Dominicana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!